La jornada arrancaría el día viernes en el Estadio Victoria entre las centellas del Necaxa y las Laguneras. Por parte de las guerreras, Ana Arbizu haría el único tanto para de esta forma llevarse los puntos. Las de Tijuana se metieron a la casa de las Tiburonas Rojas y las vencieron con marcador de 4-0 en su último compromiso. Las autoras de los goles fueron Joana Hernández al 23 y al 47, Sheila Pulido al 24 y Sara Fortís cerraría el marcador al 76. El club gallo femenil le pegó a las rojinegras del Atlas por la mínima diferencia luego de varios goles anulados por fuera de lugar. Valeria Reza logró hacer el tanto a los dos minutos del tiempo agregado. Las Chivas llegaron a 29 puntos luego de ganarle a las panzas verdes 2-0. Priscila Padilla anotó el minuto 6 y Cristal Soto al 54. En un partido con muchas llegadas, la balanza se inclinó gracias a los goles de Sharon Barba, Marta Enciso y Daniela Dávila las celestes se impusieron con un marcador aplastante a las monarcas. Las felinas con un empate lograban meterse a la fiesta grande, pero prefirieron asegurar y derrotaron 2-0 a su acérrimo rival a las rayadas del Monterrey. Aún faltan dos partidos para que concluya la jornada 14 y dar inicio a la liguilla. Las Tuzas y las Diablas se verán las caras hoy a las 19 horas y Tumas y América a las 20. Rock no tuvo piedad para vencer a Roman Reigns y de paso retener el título universal de la WWE. En el episodio estelar de Wrestlemania 34, Lesnar dominó desde el inicio a su rival, quien comenzó a sangrar en la frente. Siendo debilitado poco a poco, Reigns no logró reponerse de 6-5 por parte de Brock, quien no dudó en apoyarse de las mesas de los comentaristas para aumentar el daño a su rival. La tenista Muguruza ha logrado en Monterrey su primer título en 2018, luego de que superó un duro partido a la húngara Babos por 3-6, 6-4 y 6-3. Tras creer en la primera manga, el inicio del segundo set no hacía presagiar un triunfo de la española, pero Muguruza reaccionó y gracias a la potencia de sus golpes, logró reducir el ímpetu de la Maguiar. Un break en el sexto juego del tercer set decantó la balanza en favor de Garbain, que vuelve a saborar las mieles del triunfo en este 2018 después de haber perdido la final en Doha ante Gritova. La cintista belga, Michael Gullert, de 23 años, falleció este domingo horas después de sufrir un paro cardíaco mientras disputaba la clásica Paris-Roubaix. Esto fue lo que se dijo mediante el comunicado del equipo. Tenemos que informar con toda la tristeza que puede imaginarse el fallecimiento de nuestro corredor y amigo Michael Gullert. El joven fue transportado en estado grave en helicóptero hacia un hospital de Lille, en el norte de Francia, después de que el equipo de emergencias, según las imágenes retransmitidas por France Television, le efectuó un masaje cardíaco. Horas más tarde falleció.